Seguimos contigo y esta vez te voy a comentar que quien pronto dejará la soltería es Anamari González Malpica. Así es, ella ya está a punto de contraer nupcias con Hugo del Barrio Ugalde y están felices. Y las que están más felices, bueno, pues son sus mamás, quienes les organizaron una despedida de soltera. Rocío Ugalde del Barrio y Cristina Malpica, bueno, pues estuvieron pendientes de todos los detalles y ofrecieron una rica merienda y también agradecieron a todas las invitadas por los detalles que tuvieron con Anamari en esta su despedida de soltera. Vayamos a verlo y no perdamos ningún detalle a través de marefm.com, ahora que si nada más nos escuchas, pues estamos en compañía de los verdaderos clásicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.